Nos apasiona imprimir, y eso nos da cursos, a saber hacia dónde vamos. Bien dice la frase que Dios se encuentra en los detalles, y nosotros cuidamos eso porque es algo que nos apasiona. Es sorprendente lo que se puede lograr en un área pequeña de papel de 9x5, que es una tarjeta de presentación. El registro perfecto es el área aún más especializada que de por sí ya tenemos, de impresión taller creativo, en donde se hace la producción de papelería definitivamente muy fina, y definitivamente para personas que están habituadas a tener algo que represente su personalidad fiel. Yo digo, se produce en Oaxaca, se envasa en Oaxaca, y viene impreso en Oaxaca. Nosotros permanentemente imprimimos confianza.